Una matriz, 2, 3, menos 1, 1, por otra matriz, 1, menos 1, 4, 2, más otra matriz, 3, menos 1, 2, 1. Por precedencia tengo que multiplicar primero. Esta es una matriz de dos filas por dos columnas y esta es una matriz de dos filas por dos columnas. Para que se pueda multiplicar este número, es decir, el número de columnas de la primera tiene que ser igual a este número que es el número de filas de la segunda. Y me va a quedar una matriz que tiene este número de filas y este número de columnas. Es decir, va a ser una matriz dos por dos. Voy a poner un rectángulo para cada operación que tengo que hacer. El resultado de esta celda es multiplicar la primera fila por la primera columna. ¿Cómo? Multiplicando el primer elemento por el primer elemento. Dos por uno, más tres por cuatro. Este elemento va a ser la primera fila por la segunda columna. Dos por menos uno, más tres por dos. Esta va a ser la segunda fila por la primera columna, menos uno por uno, más uno por cuatro. Y este va a ser segunda fila por segunda columna, menos uno por menos uno, más uno por dos. Más esta. Y esto es, dos por uno, tres por cuatro, doce, catorce. Menos dos, más seis, cuatro. Menos uno, más cuatro, tres. Y uno, más dos, tres. Sería esto, más... Y para sumar, se suma cada elemento. Por tanto, las dos matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Dos por dos y dos por dos. Catorce más tres, diecisiete. Cuatro menos uno, tres. Tres más dos, cinco. Y tres más una, cuatro. ¿Vale?